Cuidado Esteban, estoy contigo. ¡Dime Roberto! Esto es en vivo Condesa, háblame, mujer de Dios. Así es, ya está listo Zona Joven. En minutos. Y hablando de Zona Joven, un saludo especial a Wilman Morel allá en Mao, el maquillista de Zona Joven, que va a ser mi maquillista. Óyeme, Valverde Mao. Señor Bos, ¿quién cuida mi pelo? Su pelo siempre tú, por él, sala de belleza. En Diamond Plaza, abierto desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la noche, de lunes a sábados, allá tienen también el servicio de las extensiones de pelo. Mis zapatos, señor Bos. Tacones. Y si te alisas el pelo, ya no tienes que hacerlo, pues el Salón Mechi tiene la queratina orgánica. No vas a necesitar alistar tu pelo, puedes ir a cualquiera de las sucursales del Salón Mechi. Megacentro, primer y segundo nivel, Plaza Central, Bellavista Mall, Plaza Luperón, y también en la 27 de febrero, esquina Isabela Aguiar, hay un Salón Mechi, recuerda que tienen pelo 100% humano y todos los médicos... Todo el que quiera aumentarse los glúteos, ¿a dónde tiene que ir que le van a dar un 50% de descuento? Mire, vaya usted, ha vio renacer Medical Spa. En el segundo nivel de Plaza Condesa, recuerde que los caballeros también, si quieren aumentar sus glúteos, pueden ir a vio renacer Medical Spa. Wilson Merán es el maquillista que diariamente viene al show a maquillar a Carolina, Valenzuela y a una servidora. Wilson Merán. Ahora bien, este cuerpo está pesado, señor Boss, pero tonificado porque voy a... Gorsin, resultados para todo el mundo. Así es, y las flores que cada día llegan a mi hogar enviadas por el señor Boss son de... Siempre de creaciones, Oribel, Bella Condesa. Y mi hogar, como soy ñañísima, con el equipo de un solo lugar ahorro tiempo siempre que voy a... La Sirena, más de una emoción. Y las extensiones de pelo más perfectas del mercado, las de Cry Less Hair So Fine. Aquí en Plaza Doménica, 566-9898. Y allá en el Bronx, 718-731-2128 en Cry Less Hair So Fine. Ahora sí, ya estamos listos. ¿Qué pasó? Claro, ahora sí estamos listos. Vamos a disfrutar, a gozar con Zona Joven, Hans y Santana, aquí en tu show del mediodía.